Y el municipio de Puerto de San José, Mazahua, Iztapa y Escuintla no van a pagar ningún centavo de peaje en esa carretera. Quiero decirles algo, el presidente no se quedó con los brazos cruzados, inmediatamente jaló la empresa y le dijo, y es más, me invitó a mí. Y le dijo el presidente, bueno muchachos, ¿cómo es eso que le quieren cobrar a los municipios que ahí viven? No. Pero mire presidente, la bancada vamos a la cual yo represento, metió una enmienda donde se exoneraba el 75% para los vecinos de esos municipios. Y vino el presidente, sí, nosotros los metimos, y ya está, eso ya quedó ahí. Pero yo quiero un compromiso aquí con ustedes, porque yo no quiero el 75%, yo quiero que les exoneran el 100% a esos municipios. Porque nosotros no vamos a perjudicar donde vive la gente, donde la gente trabaja, donde es. La empresa, pero no tuvieron ni otra. Vinieron y le dijeron que sea el presidente, el señor alcalde, el señor alcaldeza, y el municipio de Puerto de San José, Mazahua, Iztapa y Escuintla no van a pagar ningún centavo de peaje en esa carretera. Eso ya, ya quedó tipificado. Y le agradezco yo al señor presidente, que me invitó y me dijo, mira vos vení, ya. Y yo fui parte de esa reunión donde el presidente se anotó de seguro por el bien de estos municipios que realmente sentíamos que se iban a ser afectados. Y pues yo puedo estar tranquilo, porque esa carretera al final va a ser una carretera que va a apoyar mucho al desarrollo de Guatemala. Ya ahora, protegiendo a nuestros vecinos, pues digo, ya, ya el Congreso de la República votó, yo voté en contra. Ya, pero solo veinticinco votamos en contra, ciento cinco a favor. Y unos que otros que ni siquiera se aparecieron, ¿verdad? No, ya, pero el presidente esperó la decisión y respetó la decisión del Congreso de la República. Porque por ahí vi que andaban diciendo que pagaron y que estaban pagando. A mí nunca me ofrecieron pista. No sé a quién le hayan ofrecido, pero a mí no me ofrecieron plata. Porque el presidente no hace eso. Él no paga el voto. Él cree en su gente y cree que las cosas se van a hacer. Y le voy a decir algo. Y él respeta los poderes. Y los poderes son que él es ejecutivo y es legislativo. Él no tiene injerencia con los diputados al Congreso de la República. Para eso él tiene una bancada, para que nosotros hablemos con nosotros diputados. Así que se los digo, porque ahí están dando palo que el presidente pagó, que el presidente esto, que el presidente lo otro. Muchachos, una cosa es el ejecutivo, otra cosa es el legislativo y lo otro es lo judicial. Así que, ya saben muy bien, la carretera viene, y seguimos trabajando con las calles. Porque algo que sí tiene la alcaldesa, y se los quiero decir acá, es que es una persona que llega todas las semanas conmigo. Y miren, en serio, cuando me dicen, vino la alcaldesa Dorandina, muchachita tiene todos estos papeles del escritorio, ¿no? Porque miren, me vuelve a ir a mi escritorio con un montón de peticiones para el municipio de la democracia de Squintla. Y lo mismo va a ser mi militeor, y peor cuando iban a Conquilicio, lo mismo va a seguir. Y aquí tengo las perchas de todas las solicitudes, y semana con semana. Y saben algo, pero eso me agrada, porque ambos alcaldes están trabajando por el desarrollo de su municipio. Ellos son los voceros de las necesidades de su municipio, y esa es la única forma de sacar adelante a un municipio, desarrollando sus comunidades. Así que, que Dios me los bendiga, y como dice mi presidente, pero especialmente, que Dios bendiga la democracia. Muchas gracias. Gracias, diputado Juan 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 Arana.